El baúl de los colores Hola amigos y amigas espero que se encuentren muy bien Ya comenzó diciembre, quiere decir que estamos muy cerca de que llegue la navidad Y para esperarlo vamos a hacer un dibujo de nuestra amiga Hello Kitty con su disfraz de Santa Claus Ya que tenemos el contorno de la cara de Hello Kitty vamos a empezar con los detalles Como su moño, también vamos a dibujar su oreja y por supuesto su gorro de Santa Claus Vamos a hacerle una borlita En este dibujo voy a utilizar trazos mucho más gruesos para resaltar a nuestra Kitty Así que vamos a marcar todo el contorno de la cara Vamos a hacer también sus bigotes, su naricita y sus dos ojos Después vamos a dibujar sus dos brazos y manos Igual remarcando mucho el contorno Y vamos a empezar a dibujar su traje de Santa Claus Primero voy a dibujar la hebilla de su cinturón con un cuadrado Y después las líneas a los costados También vamos a poner la silueta de su saco Y vamos a dibujar sus dos botas Aprovecha y dale suscríbete en este momento Y también regálanos un like para seguir disfrutando del video Ahora estamos listos para empezar a colorear Primero voy a utilizar mi marcador color rojo Y con él voy a pintar el sombrero de Santa Claus Y también el moño que siempre lleva Hello Kitty Con este mismo rojo vamos a pintar el traje de Santa Y después vamos a utilizar nuestro plumón amarillo Para el cinturón y el centro de la hebilla Ahora con un poco de color rosa Vamos a pintar las mejillas de Kitty Si te gustó el video dale like y suscríbete Nos vemos pronto